Bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. Esta es la efeméride musical de la semana en la voz de Gerardo Coca, Limbiscuit, en Octavo Arte. Bienvenidos a Gerardo Coca, adelante, su efeméride musical, Limbiscuit. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, hoy les traje una efeméride musical que realmente era más que nada para traer un nuevo género del que todavía no habíamos hablado, sacando un poco de lado mi crítica personal hacia este disco en particular, y a la banda también, que dentro de mis parámetros nace un estilo de heavy metal medio extraño que es propio de los años 90, y que por lo general se caracterizaba por llamarse new metal, el estilo musical, que es una especie de derivado de lo que es el heavy metal, junto con otros estilos musicales como el rap, como el hip hop, que se empezaron a mezclar inevitablemente en una década que el grunge empezó a estar en boca de todos, y que para muchas bandas que querían salir un poco de lo comercial. Estamos todos con... Sí, estamos todos con el pollo viñolo, vino el alma del pollo viñolo. Muy mal de la garganta. Creo que hoy jugué al fútbol con Gasti a la tarde, y como jugaba tan mal, estuve que andar gritando toda la tarde. Seguí como... La guardia. De declaración. Un desastre el pibe, un desastre. La cara de bronca que le pone Gasti Kisman, al que ya está haciéndose cargo en las redes sociales, cada vez que lo guardé a la cara de bronca, yo creo que un día va a terminar como... ¿Te acuerdas de ese Pinocho que mató a todos? No, Pantriste. Pantriste, 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 Pantriste. Que por ahí andaba. Carmen de Patagones era eso. Gasti un día va a hacer eso con nosotros con el Chino. Acordate que era el Chino. Nosotros nunca te hicimos nada. La gran barrera con Chino, dale. Lo señala únicamente el Chino. Algo muy yanqui para mí. Algo muy yanqui, muy propio de las películas de adolescentes yanquis que arman festivitas. De las famosas fiestas universitarias. Exactamente. Igual eso es mucho película, desde mi punto de vista. Yo tengo un amigo que está viviendo en Estados Unidos, que estos días está acá y la verdad es una verga. Por lo menos Boston. Sí, sí, bastante aburrido porque además la venta de alcohol es para mayores de 21. La movida no está ahí, la movida está en Los Ángeles. Seguramente. Sí, ahí yo tengo amigos que estuvieron este verano y dicen que se arma una linda festivitas en casa, muy interesantes. Y que son así, puertas abiertas, la gente cae, escabio para todo, muy interesante. Así que bueno, vayamos. Bueno, vamos, pero acá tampoco estamos tan alejados. A ver si dejan la puerta abierta con el cabio libre. Seguro, seguro. Entran, se llevan todos y están en una fiesta a dos cuadras. Eso seguro, a dos cuadras o ahí mismo se arma la fiesta. Nos hemos ido por las ramas. Esta es la efeméride musical del Gerardo Boca, lo que suena es Lean Biscuit. Sí, lo que estábamos escuchando es Lean Biscuit exactamente. Lo que oíamos en un primer momento era la introducción del disco que tiene 13 temas, que después sacó 6 bonus tracks. ¿6 bonus tracks? Sí, sí, una cosa rara. Sacó todo el disco. Que un poquito más adelante vamos a explicar cuál fue todo el contexto en el que sale este disco que se llama Gold Cobra, que el día 28 de junio, pero del año 2011, estaba saliendo a la venta. Solo dos años, dejamos poquito. Lo que les decía es que la introducción con la que abriamos la sección es de Jane Seymour, de Kiss. De Kiss, el de la lengua, el que saca la lengua. Exactamente. Dura un minuto 20 segundos, es solamente instrumental y después comienza propiamente el disco que, para mi punto de vista, 11, perdón, 16 años después de la creación de la banda, porque empezaron a funcionar aproximadamente en el 94, 95 en Florida, en Estados Unidos. No aportó nada demasiado nuevo, siempre tuvo esa especie de postura rocker, pero en el fondo, para mi misión es un pelotudo. Mirá, qué fuerte. Aparte, en este estilo de música se engloba... Me quiero detener en la definición, es un pelotudo. ¿Podemos ampliar? Porque es una palabra que a mí me llama mucho la atención y me encanta utilizarla. Porque ellos empezaron a explotar en un momento en el que MTV estaba haciendo furor. Yo creo que, a diferencia de otros géneros musicales, de los cuales ellos derivan, hablando más específicamente del harroco, del heavy metal, o del rap mismo, siempre tuvieron otro estilo de postura, frente a la parte más multimedia, más mediática. Y ellos se prendieron de una con la cadena con MTV, que en ese momento todavía eran reticentes a pasar a algunos artistas que tocaban hip hop, o que tocaban el new metal, que es este caso en particular. Sí, después se bajaron los pantalones, porque hoy por hoy MTV tiene un canal que se llama MTV Jumps, que pasa pura y exclusivamente hip hop, porque es una de las cosas que más venden en Estados Unidos, es decir, hip hop. Sí, de hecho también hoy en día lo que menos venden en MTV son los videos, cosa que antes no pasaba. Estamos hablando de que son 18 años para atrás desde el día de hoy, de la formación de la banda. Y en ese momento, si vos querías triunfar como banda, conversé a mí inevitablemente que tenías que alinear un poco a lo que te pedía el sistema, que era estar ahí. Es lo que pasa también un poquito ahora, de firmar o no. En este caso fue un canal de televisión, pero también una discográfica, firmar o no, que tener un agente de prensa o autogestionarse, cómo grabar un disco, si con ayuda o con autogestión. Tuvieron un aguje que también fue pegado a lo que el tema que hicieron de Misión Imposible ellos. Sí, exactamente. Ahí fue el momento más grande de la banda, donde hicieron más famosos, y que yo otra vez hablando con vos fuera del programa, te decían, me pensé que estaban separados ya, porque la verdad es que están borrados. Es que, de hecho, estuvieron separados durante mucho tiempo. Aproximadamente, no, en el 2001, empezaron a tener algunos problemas con las masas, con la gente que iba a los recitales. Primero, estoy diciendo, en el 99, cuando se hizo la tercera edición del Woodstock, hubo violaciones durante el concierto, ahí en el público, hubo mucha gente que inició disturbios bastante importantes, que empezaron a perjudicar la imagen de la banda. En el 2001, en Big Day de Sydney, en Australia, ocurrió una muerte por asfixia de una chica fanática del grupo, que terminó por empujar a la banda a una especie de separación sin declararlo tan... Sí, eso a veces también pasa, a las bandas les pegas muy fuerte cuando muere alguien en un show de ellos, porque, por más que ellos no tengan la culpa directa, porque se murió por aplastarse, porque el público... Pasó con las pastillas de la abuela. Las pastillas de la abuela pasó algo parecido, claro, digo. Sí, una chica. Sí, se murió una chica también. Contra el vallado también. Asfixiada, pero por estar aplastándose... Es algo que excede a la banda, porque vos armás todo un show para que la gente esté en cierta cantidad de espacios, se venden una cantidad de entradas para esa cantidad de espacios... Pero la gente quiere llevarlo más adelante posible. Si la gente se aplasta todo contra adelante, no lo podés manejar. No hay manera. Y nos tendríamos que replantearnos un poco... Como público, hay que replantearnos. Pero estas cosas nos dan la muestra de que no es algo propio de la idiosincrasia argentina, no es que es el rock chabón que mata gente en esta parte del mundo, en recitales como el de la Renga, por ejemplo, con una bengala marinera, o mismo una tragedia como la de Cromarion, sino que son cosas que pasan en todas partes del mundo, ¿no? Y no se podría echar la culpa solamente a la forma de pensar el espectáculo acá, sino que es algo más generalizado. Yo creo que el rock en Argentina le ha encontrado la vuelta al tema del público. La gente ha entendido que no hay que matarse en un recital. No sé, digo, siempre hubo un mito cercano a lo que era el indio solar y los redondos. Yo sé que hubo una época muy violenta, pero después también hubo un cambio. Yo fui a todos los días del indio con 100.000 personas y yo no vi ni siquiera una pelea de dos borrachos que se agarran a piñas, seguro. Yo no vi pelea de dos borrachos. Vi, sí, bueno, la gente que quiere entrar sin entrada, que eso es inevitable, hay gente que va igual y quiere intentar entrar. Pero yo creo que una decisión de las bandas grandes es decir, saquemos a la policía del asunto. Porque la policía genera esa imagen de prohibición que al público rockero no le gusta. Y se empiezan a generar provocaciones. Entonces ahora es control de seguridad. Gente como uno que si te tienen que agarrar y darte un cascote porque estás haciendo algo que no es como querer entrar sin entrada, te lo dan, pero no pasa ahí. No pasa de una trompada de hombre. Me agarro lo que decís vos para adelantar algo que va a suceder aquí en Octavo Arte la semana que viene. Hay un periodista, el señor Julio Leiva, que dirigió un documental que se llama Piedra que late sobre el indio Solari en Tandil. Vamos a hablar con él la semana que viene aquí en Octavo Arte para hablar un poco de lo que se llama la misa ricotera, la cual yo nunca presencié, pero sí sé que es bastante especial. Una brata noticia, ¿no? Primero porque es un periodista al que admiro y quedé descubierto gracias a Vorteri. Él empezó hace muy poco a trabajar con Mario Perolini y hace un montón de cosas bien. Yo no lo puedo creer porque hace, todos los informes que hace son buenísimos y creo que Piedra que late va enfocado para ese lado. Tiene una manera de resumir, de darle enfoque y poder de análisis única, creo yo. Yo quiero expresar con palabras, sentimientos, es importante la radio a veces, ¿no? Retomando la efeméride musical que es Gol Cobra de la banda Lean Beastil de Estados Unidos, año 2011, no tengo mucho más para decir de la banda, solamente rescatar algunos temas como el que estábamos escuchando después de la introducción a Autotunish y después el tema que vamos a estar escuchando de cierre que se llama Gol Cobra y que lo presentamos acá en Octavo Arte Lean Beastil, Gol Cobra. Octavo Arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!